Más de 160 países, más de 160, adoptaron el Pacto Global por una Migración Segura, Regular, Ordenada. Cerca de 13 países no lo adoptaron. Y esos 160 países lo adoptaron porque consideran bueno un esquema de cooperación para hacerle frente a las crisis migratorias. Lo adoptaron porque no es un tratado, no es un tratado. Lo adoptaron porque no es jurídicamente vinculante. Lo adoptaron porque respeta la soberanía de los estados para definir su propia política migratoria. Lo adoptaron porque consideran mejor, como lo considera Colombia, que es fundamental la cooperación. Eso es lo que hemos venido solicitando en el caso de la crisis migratoria proveniente de Venezuela. Cooperación para hacerle frente, cooperación regional y cooperación internacional. Y lo adoptaron porque es un mecanismo útil para mejorar las condiciones de los migrantes de sus propios países en el exterior. En nuestro caso, en el caso colombiano, lo adoptamos seguro de que estos esquemas de cooperación pueden contribuir al mejor estar de 5 millones de compatriotas. Oígase bien, 5 millones de compatriotas que residen en el exterior. Eso es lo que sucedió en Marrakech.